Hojas de Otoño Pasión por las buenas historias Soliloquio de un solterón De Roberto Arz Me miro el dedo gordo del pie y gozo Gozo porque nadie me molesta Igual que una tortuga, a la mañana Saco la cabeza debajo de la caparazón de mis colchas Y me digo, sabrosamente, moviendo el dedo gordo del pie Nadie me molesta Vivo solo, tranquilo y gordo Como un archipreste glotón Mi camita es honesta De una plaza y gracias Podría usarla sin reparo ninguno el papa o el arzobispo A las ocho de la mañana entra a mi cuarto la patrona de la pensión Una señora gorda, sosegada y maternal Me da dos palmaditas en la espalda y me pone junto al velador La taza de café con leche y pan con manteca Mi patrona tiene un loro que dice A Juan, te fuiste Que te vaya bien Y el loro y la patrona me consuelan de que la vida sea ingrata para otros Que tienen mujer Y además de mujer Una caterva de hijos Soy dulcemente egoísta Y no me parece mal Trabajo lo indispensable para vivir Sin tener que gorrear a nadie Y soy pacífico, tímido y solitario No creo en los hombres Y menos en las mujeres Mas esta convicción no me impide buscar a veces el trato de ellas Porque la experiencia se afina en su roce Y además no hay mujer Por mala que sea Que no nos haga indirectamente algún bien Me gustan las muchachitas que se ganan la vida No son las únicas mujeres que provocan en mí un respeto extraordinario A pesar que no siempre son un encanto Pero me gustan porque afirman su sentimiento de independencia Que es el sentido interior que rige mi vida Más me gustan todavía las mujeres que no se pintan Las mujeres que se lavan la cara Y con el cabello húmedo Salen a la calle Causando una sensación de limpieza interior y exterior Que haría que uno, sin escrúpulos de ninguna clase Les besara encantados los pies No me gustan los chicos Sino excepcionalmente En todo chiquillo Casi siempre se descubren fisonómicamente Los rastros de las pillerías de los padres De manera que solo me agradan a la distancia Y cuando pienso artificialmente con el pensamiento De los demás que coinciden en decir Que chicos son un encanto Aunque es mentira Me baño todos los días en invierno y verano Tener el cuerpo limpio Me parece que es el comienzo de la higiene mental Creo en el amor cuando estoy triste Cuando estoy contento Miro a ciertas mujeres como si fueran mis hermanas Y me agradaría tener el poder de hacerlas felices Aunque no se me oculta que tal pensamiento es un disparate Pues si es imposible que un hombre haga feliz a una sola mujer Menos todavía a todas He tenido varias novias Y en ellas descubrí únicamente el interés de casarse Cierto es que dijeron quererme Pero luego quisieron también a otros Lo cual demuestra que la naturaleza humana es sumamente inestable Aunque sus actos quieran inspirarse en sentimientos eternos Y por eso no me casé con ninguna Personas que me conocen poco dicen que soy un cínico En verdad soy un hombre tímido y tranquilo Que en vez de atenerse a las apariencias busca la verdad Porque la verdad puede ser la única guía de vivir honrado Mucha gente ha tratado convencerme De que formara un hogar Al final descubrí que ellos serían Y serían muy felices y pudieran no tener hogar Soy servicial en la medida de lo posible Y cuando mi egoísmo no se resiente mucho Aunque me he dado cuenta que el alma de los hombres Está constituida de tal manera Que más pronto olvidan el bien que se les ha hecho Que el mal que no se les causó Como todos los seres humanos He localizado muchas mezquindades en mí Y más me agradaría no tener ninguna Más al final me he convencido Que un hombre sin defectos sería inaguantable Porque jamás le daría motivo a sus prójimos Para hablar mal de él Y lo único que nunca se le perdona a un hombre Es su perfección Hay días que me despierto con un sentimiento de dulzura Floreciendo en mi corazón Entonces me hago escrupulosamente el nudo de la corbata Y salgo a la calle Y miro amorosamente las curvas de las mujeres Y doy las gracias a Dios Por haber fabricado un bicho tan lindo Que con su sola presencia Que con su presencia nos enternece los sentidos Y nos hace olvidar todo lo que hemos aprendido a costa del dolor Si estoy de buen humor Compro un diario y me entero de lo que pasa en el mundo Y siempre me convenzo de que es inútil que progrese la ciencia de los hombres Si continúan manteniendo duro y agrio su corazón Como era el corazón de los seres humanos hace mil años Al anochecer vuelvo a mi cuartujo de cenovita Y mientras espero que la sirvienta Una chica muy bruta y muy irritable Ponga a la mesa Soto boche Canturreo una furtiva lágrima O si no Adiós del pasado Obey giorni ridenti Y mi corazón se anega de una paz maravillosa Y no me arrepiento de haber nacido No tengo parientes Y como respeto la belleza y detesto la descomposición Me he inscripto en la sociedad de cremaciones Para que el día que yo muera El fuego me consuma Y quede de mí Como único rastro de mi limpio paso sobre esta tierra Unas puras cenizas Fin de Soliloquio de un solterón De Roberto Ard ¿Te ha gustado el relato? Si es así No olvides darle like Suscríbete a Hojas de Otoño Pasión por las buenas historias